Hola a todos, os quiero enseñar hoy la antorcha Camlite PL88. Esto es una antorcha de LED con una parábola redonda que incluye dos baterías internas para tener una autonomía de aproximadamente 100 minutos. Como veis, viene presentado en una caja de cartón con todos los logotipos de la marca y las características. Vamos a abrirla. Lo primero que encontramos es que incluye una bolsa de transporte. Una vez que tengamos la antorcha montada, no tenemos por qué desmontarla y volverla a meter en la caja, sino que viene en una pequeña funda que no protege mucho, pero nos permite poder llevarla en la mochila sin mayor problema. Tenemos también un adaptador de zapata de la antorcha. Por si nos encontramos una cámara que no tenga la zapata de flash y tenga rosca, pues conectamos esta rosca a la cámara y aquí arriba podemos colocar la antorcha. También incluye el cargador. Recuerden, la antorcha lleva batería incorporada, por lo que no tenemos que estar sacando y metiendo continuamente la batería, sino que conectamos la antorcha a la pared, a la corriente, como si fuera un teléfono móvil, y la podemos cargar sin problema ninguno. Aquí, en esta pequeña funda de tela, nos viene lo que es el cuerpo de la antorcha, porque viene desmontada. Como veréis, el cuerpo es totalmente metálico, con lo que es bastante resistente. En la parte trasera tenemos los controles de encendido y apagado y la potencia nos indica también mediante tres leds de colores el estado de la batería y en este conector es el que tenemos que utilizar para la carga. Aquí vemos que lleva zapata tipo flash para la cámara. El adaptador que hemos visto antes lo colocaríamos aquí y ya nos da lo que es el tornillo macho para poder ponerlo, la hembra que lleva la cámara. En la parte frontal, como está desmontada, ahora mismo lo que estamos viendo es la electrónica. Aquí lleva una rosca que será donde podamos poner ahora el aro. Vamos a sacarlo. El aro, por un lado tenemos la electrónica, que es lo que va conectado al cuerpo de la antorcha y como veis viene con una tapa de protección que incluye una correa y esta tapa es la que también nos hace de filtro difusor. La temperatura de color, una de las características que tiene esto es que es de 3200 grados Kelvin, después 45 grados de apertura de luz y 500 lumen de potencia. Dentro de las antorchas de LED es de las más potentes. Si lo quitamos vemos que aquí tiene todos los LEDs. Quitamos la tapa. Vamos a atornillar. Es muy sencillo la colocación. Y una vez que lo tenemos atornillado ya tenemos la antorcha en estado de funcionamiento. Solo tenemos que encender y vemos la potencia, como podemos regular la intensidad. Y como el tipo de luz que nos da es de 3200 grados Kelvin, luz caliente, no es luz fría. Vemos como ahora mismo nos está indicando que está a mitad de carga aproximadamente la batería y que con esta luz que lo tenemos encendido. Con esto vamos regulando la intensidad desde el máximo hasta el mínimo hasta que apagamos. Para guardarla bien podemos utilizar la funda que nos trae o bien volverla a desmontar, que es muy sencillo. Y guardarla otra vez en su caja de cartón. Si quisiéramos cambiarle la batería, porque con la vida ya nos dure algo menos, no hay problema ninguno. Quitando estos dos tornillos de aquí arriba, dentro va un paquete doble de baterías que también se puede comprar aparte como una opción. Espero que os haya servido este vídeo para conocer un poquito mejor la antorcha PL88. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!